Al caer la tarde, en la laguna del Chairel, existe un lugar único en el puerto de Tampico, en donde la diversión y el contacto con la naturaleza le harán su estancia placentera. Lo que a simple vista es un bar, se convierte en una embarcación, que lo llevará a recorrer las bellezas que rodean el sistema lagunario, desde donde se observan los atardeceres y convivencias inolvidables. Se trata del Chalambar Sueños Húmedos, que desde hace cinco años ofrece paseos ecoturísticos a lo largo de la laguna del Chairel, zarpando desde el Parque Fray Andrés de Olmos, en la ciudad de Tampico. Esta es una embarcación que cuenta con cinco años dando paseos ecoturísticos aquí en la laguna del Chairel. Es un ambiente 100% familiar, muy seguro, para que las familias que nos visitan de fuera o los locales vengan a disfrutar de un bello atardecer, como ya lo están viendo, y bebidas para tomar. Tenemos refrescos y bebidas preparadas en general. El objetivo es darle una variedad a los atractivos turísticos que existen en la zona sur de Tamaulipas, y que no nada más sea la playa Miramar, el centro de diversión. La embarcación es un chalán de 30 pies, con una capacidad para 50 personas. Aquí nos pueden encontrar toda la Semana Mayor y la Semana de Pascua. Vamos a estar abiertos desde las 10 de la mañana, hasta las 2 de la mañana, hasta el sábado, domingos hasta medianoche, con recorridos desde las 11 y media de la mañana, 4 de la tarde, 7 y media de la tarde, para ver el atardecer, como el día de hoy, y 1, 12 y media de la noche, para disfrutar las estrellas y la luna, que llena en dos días. Entonces va a ser un recorrido muy atractivo para las personas que nos visitan. Y tras un recorrido de más de una hora, poco a poco finaliza el día, pero la diversión continúa, donde el atardecer le da un toque muy especial a la convivencia de familias y jóvenes, quienes contemplan las maravillas de la naturaleza, que rodean este vaso lacustre. Pues sí, hace la limitación que hay diversidad de lugares que pueden visitar, precisamente este es uno de ellos, en los cuales pueden estar tranquilos con sus familias, y poder disfrutar de un paseo en esta laguna. Bien, bien, pues ya tengo 5 años seguidos viniendo, y es la primera vez, no conocí aquí la laguna esta del Cheirel, y pues está padre, para que venga toda la familia. No, pues ya vimos que hay más cosas, más que playa, también están las lagunas, sí, hay otros recreativos muy buenos. Y por si esto fuera poco, al caer la noche, la luna ilumina el paso que lleva el chalán, y se observan las luces y los sonidos de la ciudad, mientras las estrellas le dan una atmósfera romántica a esta travesía que muchos desconocen, pero es una opción ideal para disfrutar de estas vacaciones de Semana Santa. Con imágenes de Jesús Pasillas, del diario Reinaldo Gutiérrez.